Lo que antes era comedia, ahora es políticamente incorrecto, Eugenio Derbez sale en defensa de Rafael Inclán ante críticas por llamar ama de casa a Claudia Seinbaum. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. Eugenio Derbez, reconocido comediante y actor mexicano, se ha pronunciado sobre el estado actual del humor en el país, en el contexto de la reciente controversia que rodea al también comediante Rafael Inclán. En declaraciones a la prensa, Derbez expresó su preocupación por cómo la comedia ha sido objeto de críticas y cancelaciones, lo que ha llevado a un clima en el que muchos se sienten ofendidos con facilidad. El protagonista de No se aceptan devoluciones, manifestó su descontento, afirmando, me da lástima que ahora el humor haga que se ofenda la gente. Cada vez se ofende más la gente, y lo que antes era visto como comedia ahora se considera políticamente incorrecto. Estas palabras surgen a raíz de las acusaciones de machismo que enfrentó Inclán, quien llamó ama de casa, a la presidenta de México, un comentario que generó reacciones negativas en redes sociales. Reflexiona sobre la evolución del humor A pesar de no estar completamente informado sobre la controversia específica de Inclán, Derbez aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el cambio en la percepción del humor en la actualidad. El comediante sugirió que las campañas de cancelación han creado un entorno hostil para los humoristas, lo que dificulta su labor de hacer reír sin causar ofensas. Vivimos en una época donde todo es políticamente incorrecto, y cada vez es más difícil hacer reír sin que alguien se sienta ofendido, afirmó. Este fenómeno no es nuevo para Derbez, quien ha enfrentado críticas por su estilo de comedia que a menudo toca temas sensibles, desde la política hasta aspectos de la farándula. A lo largo de su carrera, el actor ha sido blanco de ataques por abordar cuestiones consideradas controversiales, lo que refleja el delicado equilibrio que deben mantener los comediantes en la actualidad. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete!